En este vídeo yo te voy a enseñar a cómo puedes activar o desactivar activar y desactivar, perdón, el chat de voz o el chat de proximidad en Warzone Mobile lo primero que haremos para poder activar el chat de voz siempre va a ser ir aquí a la configuración y luego a la sección de sonido luego aquí abajo nos aparece la opción de chat de voz, únicamente lo dejamos en sí o en no depende como tú desees y luego con eso ya estaríamos listos así podríamos acceder a los chats de voz sin ningún problema pero para desactivar el chat de proximidad lo que haremos va a ser muy simple vas a ir directamente aquí y vas a presionar donde dice social abajo configurar preferencias sociales vas a presionar aquí y aquí nos aparecen otras opciones donde te recomiendo poner, o sea perdón hay que poner aquí en voz y luego aquí debemos dar a chat de proximidad y poner en sí o no dependiendo de como tú quieras yo lo dejo en sí pero así es como podrías activarlo también podrías activar la primera opción que es unirse automáticamente al chat de voz cuando entres a un grupo o al juego así que así es simple con esas opciones ya podríamos jugar sin ningún problema con el chat de proximidad y si tiene más dudas no dudes en dejarme un comentario en este vídeo en nuestro sitio oficial guías y soluciones punto com